El clima en la capital este lunes, se predice que se presenten intervalos nubosos durante la jornada, pero un cielo despejado para mediodía, con temperaturas que oscilarán de los 23 a los 10 grados centígrados. El clima en los municipios este lunes, en Landa se predice que habrá pequeños chubascos desde el amanecer y por ello el cielo estará nublado hasta la noche, la temperatura mínima será de 12 grados centígrados y la máxima de 19. La jornada en San Joaquín iniciará con una lluvia débil, la cual se disipará pasando las 2 de la tarde, con un clima que variará de los 7 a los 13 grados Celsius. Para Amealco se estiman temperaturas menores de 4 grados centígrados y mayores de 18. El cielo se encontrará abierto desde la mañana hasta el mediodía. El clima en la capital los próximos días Martes, se estima que la mañana se encuentra despejada hasta las 3 de la tarde, desde ahí el cielo se nublará, con una sensación térmica de 8 a 26 grados centígrados. Miércoles, la jornada se encontrará medianamente nublada, con un clima que oscilará de los 26 a los 10 grados centígrados. Música Música